Hola, hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en mi mapa, mapa ABC el cual es una maldita locura que he entrado hace un momento, pero ayer me acosté a las 7 y media de la mañana bueno, a las 7 y media salí del minecraft y no me acabé acostando a las 8 y pico de la mañana una locura, porque estuve creando algunas cositas en el mapa el mapa ya está al noventa y tanto por ciento, noventa y dos, noventa y cinco por ciento hecho la primera parte de tres partes que tiene, pero lo dejaré para mucho más adelante el caso es que, madre mía, a ver, primero os comento, vale, vamos a ver un vistacito por ahí así rapidito os comento que el mapa está pensado para todo tipo de jugadores, pero más que, a ver, todo tipo entre comillas, no? porque el mapa es súper complicado, así que, pero está pensado para, bueno, sobrevivir en plan skyblock en plan, tú tienes pocos recursos y vas sobreviviendo como puedes y luego, pues, la cosa mejora un poco, porque ya empiezas a tener más recursos, lo típico y empiezas a escalar de, bueno, de zona en zona, de islas en islas y el caso es que, a medida que vas avanzando, pues, vas pillando más recursos los cuales te serán muy útiles para crear, ya sea armaduras, también encantar el tema de las pociones hay minecraft técnico aquí, bastante, así que, como digo, es un minecraft muy complicado primero, hay parkour complicado, ojo, parkour en algunas zonas muy complicado luego, hay enemigos en algunas zonas muy, muy, muy complicado y también hay laberintos, así que, ojo, cuidado y sobre todo, hay secretos, secretos por todos los sitios así que, bueno, comencemos ya directamente con el tema del principio, ¿no? ¿qué pasa con el principio? pues, tú empiezas en esta pequeña isla, isla cero, por así decirlo donde tienes a dos hermanas, dos hermanas simétricas, dos islas simétricas simétricas al completo, porque el cofre y tanto el cofre como el spawn es idéntico en la otra, o sea, todo igual y, obviamente, todo esto está hecho en creativo así que, ojo, cuidado, ¿vale? bloque a bloque, pero en creativo así que llevó su tiempo, sobre todo más el tiempo de pensar las cosas porque al final, uno cuando ya sabe lo que quiere hacer pues, al final se pone a poner bloque y bloque pero el problema es el pensar y cómo hacerlo y demás en fin, una vez visto eso obviamente las islas son opcionales pero te dan ciertas recompensas muy interesantes aunque sea una primera isla que parezca muy chunga o fea, o que parezca que no va a tener nada por otra parte, obviad esto porque esto no estará en fin, tenemos la isla principal la isla que será tu casa, que es este aldeano el cual, bueno, tiene por aquí el tema de las reglas está el... el mapa estará tanto en español como en inglés de hecho, todos los libros están traducidos al inglés para el que quiera y el caso es que aquí tenemos la sala de los comandos para poder ir de una isla a otra en fin, luego tenemos esta zona superior con la vaca almúdena y su señor, el aldeano el cual aparecerá por aquí pero que el pobre está bastante mal porque ese dueño pues está enfermito está contagiado, está zombificado así que habrá que curarlo, ¿no? el tema de las pociones, como ya entenderéis está presente, el caldero también está presente aunque le falta un poquito de agua que ya veréis como lo hacéis porque todo eso es bastante curioso el tema de la comida una vaca para alimentarte va a ser muy poco así que suerte si con esa comida vas a tener suficiente también tienes aquí un poquito de plantación luego también tienes estos andamios que hay que obviarlos pero el tema es que, bueno esto está aquí por algo que habrá que pillar recursos y demás, ¿no? habrá que ser pacientes por aquí más enemigos en estas cabezas simétricas pero diferente tonalidad puesto que es un esqueleto de estos de hielo y otro esqueleto normal y en fin luego pasamos al creeper el creeper que tiene diferentes niveles por alturas y con diferentes enemigos algunos no están puestos porque se me habrán bugueado lo que sea así que tendré que volverlos a poner y bueno, seguiremos subiendo subiendo aquí tenemos por ejemplo una zona ya más complicada con brujas bastante más complicada esta parte así que igual lo de la vaca es interesante tenerla, ¿no? en fin luego tendríamos esta parte de aquí de la cabeza del creeper de los ojos y ya luego en la parte superior este cofre por cierto no existiría pero aquí en la parte superior pues le crece un árbol al creeper el cual es un árbol que tiene bastantes secretitos tiene barriles por aquí tiene barriles por todos los sitios mira, ahí tiene otro barril en fin hay barriles por todos los sitios y hay muchísimos muchísimos barriles el caso es que tenemos aquí un parkour un parkour vertical algo difícil en algunos momentos hay dos saltos complejos por así decirlo como por ejemplo este de aquí este hasta aquí es un poquito más difícil y bueno luego llegaríamos a la parte de la copa donde por supuesto hay spawn point porque hay zonas más difíciles y todo el rollo tenemos el ender chest que eso estará más o menos desbloqueado que será para guardar las cosas de valor porque este juego pues tiene dos formas de jugar una dejando que puedas morir y perder todos los objetos o la otra que si mueres aún así no pierdes los objetos todos los objetos los tendrías de nuevo se te quedarían permanecerían en el inventario y eso puede ser interesante para esas personas que bueno les resulta demasiado complicado porque de verdad el juego jugándolo en difícil es con el tema del inventario activado o sea manteniendo sin perder objetos eso es en difícil ¿vale? eso es en difícil en extremo es ya dejando que las cosas se te puedan yo recomiendo dejar primero las cosas mantener las cosas en el inventario que tras morir no las pierdas y ya luego si quieres pasar el mapa una segunda vez o ponerte más a prueba ya que conoces un poquito el mapa pues jugarlo pudiendo morir en cualquier momento ¿no? y ya luego sería el extremo de todo que sería si mueres una vez pues se acaba la partida y ya está lo cual no recomiendo para nada porque se va a morir y mucho en fin tenemos en la parte de las piernas del zombie lo que vendría siendo un madre mía todo lo que hay aquí un laberinto un pequeño laberinto y fácil laberinto pero luego llegamos a esta parte de aquí que hay más laberinto un poquito más complejo porque bueno se necesitan diferentes palancas obviamente vosotros veis aquí a través pero todo esto estará hecho para que no se vea porque esto en configuración en opciones en gráficos puede ser detalles si por aquí creo ¿no? niebla bordes objetos no lo sé la verdad ahora mismo no sé en qué parte es pero puedes dejarlo esto en rápido y no se vería la palanca desde aquí atrás no se vería nada ¿vale? así que obviamente todo eso está al principio de la aventura escrito de cómo hay que ponerlo y demás en fin que tenemos enemigos enemigos chungos como por ejemplo aquí ya un wither boss o un wither boss no un esqueleto wither perdón y ojo cuidado porque es chungo en fin luego tendríamos que llegar a la cabeza del zombie pero para ello primero tendríamos que ir por los brazos los cuales pues se unen por un puente y bueno accionar una palanca que a su vez daría la posibilidad de ya pasar por esa puerta para llegar a la cabeza aquí hay un combate bastante chungo así a simple vista que es con el guardián este pero bueno luego tendríamos como digo la cabeza entraríamos por aquí llegaríamos a esta zona donde accederíamos a esta cola a este tridente que tiene por cola este guardián ancestral formado que me costó la misma vida y bueno por aquí ascenderíamos aquí tendríamos un laberinto el cual de momento no está puesto el segundo bloque de altura más que nada porque así yo visualizo donde van a ir los cofres y tal y es más cómodo para mí porque imagínate que estuviera todo cerrado aunque lo tengo apuntado y tengo este laberinto por papel me sería mucho más incómodo en fin en este laberinto primero habrá que bajar y llegaríamos a esta zona de burbujitas que son bueno diferentes corrientes que suben y bajan las corrientes lo cual se forman remolinos y es bastante chungo sobre todo el romper los bloques estos de de spawn que habrá aquí enemigos por supuesto también habrá algún secretillo alguna puerta donde contenga pues algún cofre o alguna puerta donde contenga alguna trampa y te caigan lluvias de flechas y demás el caso es que al final tendrás que ir hacia arriba y llegarías a esta zona en esta zona aparecería un boss el boss guardián ancestral y ese es un poquito chungo he puesto estos pilares que todavía no lo he probado realmente con el combate contra el guardián porque no sé si pondré uno pondré dos o pondré un guardián y luego pondré spawn de otros tipos así que ya veremos el caso es que no se puede huir de este combate bueno como poder se puede por aquí arriba lo que pasa que el parkour este aunque parezca fácil no es para nada fácil llegar de aquí ahí de verdad que no lo es al menos a mí me cuesta un montón el caso es que luego llegaríamos a esta parte superior la cual pues llegaríamos a ver al enderman hijo y al enderman padre ambos iguales sujetando una cabeza y todo esto tiene explicación salgamos de aquí ya por fin y es que yo hice primero este enderman a escala de un bloque para así tener una cierta medida y preservar y preservar el tema de las no me sale ahora la palabra vale exacta pero bueno para mantener las formas vale porque ya sabéis que si yo pongo más bloque pues tengo que poner de una zona y de otra los brazos tendrán o sea no puedo hacer unas piernas todo delgaditas y todo pequeñas y luego el tronco súper grande sino pues la relación de aspecto no va bien el caso es que hice este enderman me gustó mucho como quedó además he hecho aquí un pequeño parkour ojo no es tampoco muy fácil es dificilillo en algunas partes y este fue mi modelo para hacer luego el grande el hijo fue el modelo del padre así que bastante guay tenemos aquí un salto bastante complicadete aunque parezca que no pero es bastante complicadete llegaríamos por esta zona donde tendríamos un poquito de parkour vertical más o menos fácil sencillo aunque habría lluvia de monstruos cayendo por ahí y aquí un parkour un poquito más complicado pero que a su vez también tendríamos arañitas cayendo luego por aquí esqueletos por aquí endermite molestando algún creeper que otro que caiga y explosione en tu cabeza en fin cositas curiosas para darle un poquito de gracia al juego en fin aquí tenemos unas vistas bastante chulas la verdad pero bueno seguimos por los brazos por ese hueco por los brazos del enderman que sostiene la cabeza del dragón y llegaríamos a esta zona otro checkpoint aunque habrá más por supuesto y llegamos a una zona de locos una zona de locos porque aquí tenemos cinco spawn cinco spawn dos de bruja uno de bruja otro de bruja aquí aquí un spawn de slime de magma aquí un guider esqueleto y aquí un vindicador de esos uno del hacha me parece que es o es de estos que sueltan los ángeles eso no lo sé el caso creo que es el del hacha o sea bastante loco pero es que a su vez tendríamos que ir por aquí que este parkour es bastante fácil ¿vale? para acceder a esta a esta primera planta porque esa sería la planta cero la planta uno donde tendríamos es que está hecho esto para molestar tendríamos un esqueleto que congela un esqueleto normal luego por aquí tendríamos un otacon una ballesta y aquí un blaze o sea todo proyectil es para que el subir te moleste y además que te estén disparando desde arriba y aún así también caigan a la planta cero y te molesten además luego aquí tendríamos un parkour también bastante sencillito aunque molesto sobre todo porque aquí vamos a tener más enemigos endermite que van a molestar también bastante que si luego por ahí un zombie de estos del desierto creo que si hay arañas venenosas más arañas en fin todo bastante bastante molestito la verdad en fin llegaríamos a este parkour que lo haríamos pin 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 y llegaríamos a esta parte aquí habría un un checkpoint y llegaríamos a esta zona al acceder por la puerta aparecería del tirón sin previo aviso un boss el boss del del Wither el cual bueno nos enfrentaríamos o podríamos huir si queremos huiríamos o nos enfrentaríamos a él y una vez que nos enfrentamos que le ganamos o llegamos hasta aquí pues tendríamos otro poquito más de parkour aquí tendríamos otro checkpoint lo gracioso es que el checkpoint no sé si estaría aquí o estaría aquí dentro la verdad pero bueno el caso es que creo que estaría ahí dentro de hecho porque hay que poner el checkpoint aquí sería un poco coñazo por si te caes o lo que sea pero bueno ya veré el caso es que llegas a estas plataformas haces este parkour que no es no es que sea muy fácil la verdad tiene su dificultad sobre todo esta parte de aquí porque entre el techo que no te deja saltar mucho el candil que está en medio de tu salto objetivo y demás pues es bastante molesto pero bueno en fin luego tenemos esta zona pipi 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 por aquí por acá por aquí por acá llegamos por fin a esta parte de aquí la cual tenemos otro salto bastante complicadete hacia aquí más que nada por el candil también los candiles están para molestar gente no para iluminar el caso es que también habrá que cargar a esos enemigos que vayan saliendo antes de hacer el parkour, sería lo lógico porque si no, si te pegan una flecha por aquí o algo además hay bichos voladores lo cual va a ser bastante molesto la verdad, en fin, haces el parkour pin, pin, pin y llegas a la salida, el cual te tiras por aquí y llegamos al final de la primera parte de la isla, gente la primera parte que como digo está el 90 y tanto por ciento hecha y que para llegar a la segunda parte tendrías que lanzarte por aquí atravesar la boca del dragón, llegar al portal del nether y ahí habría otras estructuras otras cuantas estructuras similar a todo esto que habéis visto, pero en el nether, con sus dificultades y demás así que, pero eso ya sería como para una segunda parte del mapa ahora bien que pasa en el nether pues en el nether el objetivo será pillar esta placa de presión de oro la cual te servirá para acceder a esta zona realmente para poder bueno, darle energía a esto y que esto te lance unas elitras que tú tendrás que cazar al vuelo y de hecho directamente volar con ellas hacia delante y llegar al portal del n el cual y ahí viene la tercera parte será otra zona igual que esta superior o inferior de hecho a lo mejor lo del n es inferior o superior porque va a ser bastante loco también lo que tengo pensado hacer ahí y el nether también pero bueno el caso es que va a ser otro mapa como esto pero allí en el n así que nada no sé que os parece obviamente lo del n y lo del nether no está hecho ni lo voy a hacer ahora ni nada lo que primero quiero hacer es terminar el completo esta primera parte y una vez que se complete pues ya empezar a hacer la segunda parte y tal y a ver si tiene un poquito de apoyo porque la verdad es una maldita locura todo esto en fin espero que os haya gustado la verdad que me ha llevado muchísimo tiempo sobre todo el tema de la asquerosa cabeza del guardián ancestral me ha llevado muchísimo tiempo y no por la construcción de hecho la construcción ha sido lo que menos tiempo me ha llevado porque esta construcción lo de dentro a excepción del laberinto vale a excepción de esto que veis todo lo demás y a excepción obviamente de la estructura esta de la prismarina esta o como cojones se llame de horita pues a excepción de eso todo lo demás como estas paredes el techo este suelo y todo esto está hecho con un mod que me ayudaba a poner los cuadrados de forma muchísimo más rápido vale con lo cual pues todo esto es lo mismo no así que eso ha sido muy muy rápido el problema ha sido que el pensar como hacer todo esto porque como digo yo tenía pensado hacer la locura de crear una especie de laberinto de laverno pues el pensar como cambiar y como no hacerlo o más bien el intentar hacerlo llevarlo a cabo y luego ver que no porque es demasiado loco y al final cambiar los planes y pensar que otra cosa hacer y demás pues al final ha llevado quebraderos de cabeza pero por fin está hecho en unas 8 o 9 horas hice todo el bloque entero lo cual pues estuvo más o menos bien en fin espero que os haya gustado podéis comentarme que opináis del mapa y también dejarme ideitas o cosas que queréis que cambie que añada y demás del mapa según vuestro criterio así que nada muchísimas gracias por verlo no sé si os habrá molado yo creo que tengo muchísimas ganas de mostrarlo es la versión 1.16.1 y bueno seguramente lo actualice a la 1.2 y ya está y se seguirá actualizando seguramente sabéis también que tengo un servidor de minecraft que lo tenéis en el discord y el discord el link lo tenéis en la descripción de este vídeo así que si queréis uniros totalmente gratis pues podéis hacerlo el servidor está en completo funcionamiento funciona perfectamente y seguramente añada porque no pueda añadir este mapa y hacerlo entre varios o lo que sea también podríamos hacerlo como como test no como pruebas así que bueno nada muchísimas gracias por verlo un saludo y nada pues aquí ven la versión 1.16.1 un saludo y hasta más ver adiós que porque y tiene pronto no